Señora Martín, y mire señorías, por si alguna de sus señorías no lo sabe, el Gobierno en España, durante toda nuestra historia, que más ha bajado el IVA de los productos, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez. Y se lo digo, hemos bajado durante nuestro mandato, usted dice que no, porque a ustedes les da igual los datos, ustedes a los que están es a su titular y les da igual las estadísticas, la realidad y los datos. Y señor presidente, como siempre, haremos esta sesión interactiva en la que los demás me gritan, mientras que yo hablo. Hemos bajado el IVA de la electricidad, el IVA del gas natural, el IVA del pan, de la leche, de los quesos, de los huevos, de las frutas, de las verduras, de las hortalizas, de los cereales. Hemos rebajado el IVA del aceite y de la pasta, de los pelés, de las friquetas, de la leña, de los productos de higiene femenina, del libro electrónico. Hemos bajado el IVA para proteger, durante las dos crisis que nuestro Gobierno ha administrado, para proteger a los vulnerables, a nuestro tejido productivo y a la clase media de nuestro país. ¿Qué hicieron ustedes en la anterior crisis financiera? Ustedes en la anterior crisis financiera hicieron y protagonizaron la mayor subida del IVA que ha habido en la historia de España. Subieron el IVA del agua, de las conservas, de los transportes de viajeros, de los taxis, billetes de tren, de avión, servicios de hostelería, restaurantes, de la vivienda, de la electricidad, del gas, de la gasolina, de la ropa, de los automóviles, de los electrodomésticos, de los cosméticos, de bebidas alcohólicas. ¿Elevaron ustedes el IVA de servicios funerarios o peluquería? Esa es la manera que tenemos uno y otro de administrar la crisis. Mientras que nosotros intentamos acompañar a la población y a la clase media para que podamos salir antes de esa situación, ustedes repercutieron en los ciudadanos, en sus espaldas, en los trabajadores, los ajustes de la crisis a costa de la pobreza, a costa de la desigualdad. ¿Y sabe quién, señora Martín, ha subido en nuestro país el IVA de la carne y el pescado? El Partido Popular, que lo pasó del 8 al 10%. Ustedes son los responsables.